Este miércoles la Policía Nacional ha celebrado en Orihuela la festividad de Los Ángeles Custodios, santos patrones del cuerpo policial. Un emotivo evento que ha contado con la presencia de importantes autoridades como el alcalde de la ciudad, Pepe Vegara, el inspector jefe de la Policía Nacional en Orihuela, Antonio Manuel Samper, altas autoridades del cuerpo, miembros de la corporación municipal, así como ilustres personalidades de la ciudad. Durante el acto que albergó el Auditorio de La Lonja se entregaron las distinciones que la policía otorga cada año con motivo de esta señalada fecha. Uno de los premiados fue el CEO de TM Grupo Inmobiliario. Pablo Serna se mostró agradecido por este reconocimiento y tuvo unas sinceras palabras de agradecimiento para su familia, su apoyo más importante durante estos años. Quería expresar dos sentimientos, cómo no, en mi pueblo. Uno a Antonio, Antonio Samper, gracias por, no es fácil ser profeta en su tierra, y que tú te has acordado de mí, pues es de agradecer y es un honor. Pero yo no soy nadie sin mi familia, mi mujer, mis hermanos que están aquí, mi padre, que fue quien fundó la compañía en el año 69, ahí enfrente, en la calle San Agustín, donde se ensancha, fue nuestro nacimiento como empresa, donde, enfrente de la puerta de la iglesia, ¿no? Y, bueno, este reconocimiento es de agradecer y que Antonio, que es de Alicante, por cierto, no Oriolano, se haya acordado de mí, pues la verdad que me sorprendió y que le iba a decir, ¿qué te voy a decir? Que no lo voy a aceptar, pues bueno, pues lo tendré que recoger. Y luego, pues otro, es decir, yo llevo 27 años fuera de Orihuela y a Orihuela cuanto más tiempo estar fuera, más se le quiere. Pero a veces hay algunas cosillas que me sirrían y digo, coño, ¿cómo no nos podemos entender con el tema de Miguel Hernández? Digo, y yo le haría un, somos un pueblo religioso, católico, una plegaria, un ruego al alcalde, vamos a ver cómo podemos entendernos un poquito mejor con Miguel Hernández y luego ofrecer al alcalde la disposición de mi empresa y de mi persona para lo que necesite para la ciudad. Gracias. En la misma línea se ha manifestado el inspector jefe de la Policía Nacional en Orihuela. Antonio Manuel Samper ha puesto de relieve la actuación policial desarrollada en la ciudad durante este último año y ha agradecido el apoyo tanto de las instituciones locales como de los ciudadanos en su tarea de proteger y servir a la sociedad. La buena coordinación entre las fuerzas y grupos de seguridad en un país como el nuestro, donde operan varios operadores en un mismo territorio, es clave para el éxito. Y en Orihuela hoy en día podemos decir que más que una buena colaboración hay un verdadero hermanamiento. Y eso es gracias a la voluntad de las personas que forman las distintas instituciones. El inspector de la Policía Local, Rubén Selma, en su patrona, me decía desde el atril qué buenas miguicas hemos hecho Antonio. Y es cierto. Y eso es porque desde el principio hemos hablado el mismo idioma. Lo importante son los ciudadanos. Dejar atrás los protagonismos absurdos y egoístas y enfocarnos de forma coordinada y sincera en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Ese ha sido el lenguaje que Rubén y yo hemos hablado desde el principio. Durante el acto se pudo disfrutar de un concierto a cargo de un trío de cuerda que interpretó la banda sonora de algunas de las series policíacas más reconocidas de la televisión. Posteriormente, agentes y público compartieron un vino de honor en el hall del auditorio. Una ocasión perfecta para demostrar el hermanamiento existente entre la sociedad oriolana y la Policía Nacional. Un apoyo mutuo que se refleja día tras día en el desempeño de la función policial y en la colaboración ciudadana.